Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí en la sala. Bienvenidos a la residencia. También a los que nos siguen en streaming a través de Edad de Plata. Bienvenidos en esta tarde, en esta ya cuarta edición de este ciclo Ciencia en Acción, que organiza la residencia con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y cuyo organizador y alma es Antonio Hernando, a quien quiero darle muchas gracias por seguir esto, que ya es una tradición. Ya es una tradición. Ya cuatro años, pues ya pueden ser otros cuatro más o lo que haga falta. Así que muchas gracias a todos los que están en la mesa. Les va a presentar luego Antonio. O sea, que no voy a repetir nada porque estamos deseando, digamos, que empieza. Antonio, para los que no lo conozcan, pues ha sido catedrático de Magnetismo en la Universidad Complutense de Madrid. Antonio Hernando es miembro directivo de la Junta de Amigos de la Residencia de Estudiantes, un miembro muy activo, como bien se ve, que es el que promueve estas mesas redondas y también es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que yo les voy a dejar con él, que les va a hacer la introducción a las dos sesiones de esta tarde. Y a todos les agradezco que estén aquí y que disfruten de lo que vayamos a escuchar esta tarde. Muchas gracias. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Alicia. Esta es la cuarta edición de estas sesiones, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo vinculado con la tecnología de ferrocarril en alta velocidad y la defensa. Y en principio tengo que decir que Julián García Valverde está enfermo y no ha podido venir, pero bueno, como normalmente somos tres y pues ahora estamos tres, solamente lamentar que esté enfermo y que no nos acompañe, porque siempre es un placer estar con él, pero en la marcha del coloquio no creo que se perturbe nada por esto. Yo había traído aquí dos gráficas muy sencillas que un poco resumen lo que yo creo que debe ser el espíritu de estas sesiones. Este es un libro que recoge una conferencia un poco alargada de este físico teórico belga, que es una conferencia que dio en la Academia de Ciencias de Bélgica y que se titula así, ¿no? Traduciríamos algo parecido a cómo algunos garabatos cambiaron el curso de los acontecimientos humanos. Y esta es una frase que el libro empieza con esta frase de Ulam. Ulam era un matemático ucraniano que participó en el proyecto Manhattan. Hizo una contribución muy importante al cálculo matemático que se llama el método de Monte Carlo, para los que están metidos en este lío. Ulam, ya digo, fue alumno de Banach, los matemáticos saben lo que son los espacios de Gilbert, los espacios de Banach, es decir, que estaba rodeado de la flor y nata de su época. Y escribió esta frase que él repitió muchas veces con distintas formas, pero era que, dice, todavía es una fuente de sorpresa inacabable para mí el entender cómo unos pocos garabatos escritos en una pizarra o en una hoja en blanco pueden cambiar el curso de los acontecimientos humanos. Yo creo que un poco este es el espíritu de esta reunión, es ver cómo la ciencia, el lenguaje matemático, el rigor de la investigación, de la experimentación, etc., que mucha gente piensa que pertenece a un mundo que está ahí platónico en el ámbito de las ideas, es, sin embargo, el motor del progreso humano y del desarrollo de los seres humanos. De tal manera que, por ejemplo, piensen ustedes que ahora mismo cualquier discurso de tipo filosófico respecto al cosmos, a lo que somos, etc., pues es impensable plantearlo desde el desconocimiento de la neurociencia, por ejemplo. Así que creo que este es el espíritu que aquí pretendemos dialogar sobre él, es como el conocimiento más básico, la matemática, no olvidemos esta fase de ULA, pues es capaz de cambiar el mundo a través de la economía y de la empresa y de todo esto. Pues nada más. Entonces, la primera sesión la va a moderar el doctor Miguel Ángel García, que es investigador del Consejo, y cuenta con la colaboración de Carlos Rinconi y de Juan Portilla, uno de Consultrans, director de Consultrans y el presidente de Nicromar, y la siguiente será coordinada por Pilar Marín, la profesora Pilar Marín, y estarán con ella los tres señores que han visto usted. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y esperemos que lo pasemos bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría, ante todo, agradecer la oportunidad de estar aquí, tanto a la Residencia, especialmente a Antonio Hernando y a todos ustedes por su asistencia. Esta sesión se va a centrar en lo que es la percepción social de la ciencia y nos gustaría hacer una pequeña reflexión para empezar. Y es que la investigación científica tiene como objeto fundamental la generación de conocimiento. Por sí, convertir el, digamos, lo que no sabemos, convertir el conocimiento consciente en inconsciente, perdón, con desconocimiento consciente. Vale, pero es evidente que también la investigación lleva a la transferencia de tecnología que mejora nuestra calidad de vida en ámbitos de formación, de desarrollo, de afrontar los peligros a los que nos enfrentamos y también de definir nuestros valores y principios como especie humana. Y por ello la ciencia no puede limitarse a generar conocimiento. Tiene que hacer ese esfuerzo para realizar la transferencia de ese conocimiento hacia aplicaciones concretas que produzcan beneficio en la soledad. Y bueno, no es fácil combinar ambos aspectos porque decía Richard Feynman, el famoso físico estadounidense, la física es como el sexo que puede dar resultados prácticos pero normalmente no es ese el motivo por el que lo hacemos. Pero bueno, más allá del aforismo que yo creo que ilustra bastante bien el concepto de muchos investigadores, es evidente que hay que hacer transferencia tecnológica. Pero para eso hace falta que la sociedad esté concienciada con la necesidad de realizar investigación. Y eso no es nada fácil. Uno de los principales problemas para concienciarnos es que es necesario planes duraderos en el tiempo. El cortoplacismo no puede guiar la política científica. Y eso supone un problema porque los responsables de implementar las políticas públicas de investigación están sometidos al escrutinio de los ciudadanos cada poco tiempo y el sector empresarial está sometido a la presentación de resultados entre socios y accionistas prácticamente cada año. Entonces, es muy difícil convencer a alguien de que plante árboles que no va a ver crecer. Y esa es una de las dificultades más severas que se tiene en el tema de la transferencia de tecnología y del traspaso del conocimiento generado por la ciencia a las aplicaciones donde debe ser la empresa el principal actor. Hay algunos países donde sí existe esa cultura, de los que hablaremos luego, y donde se desarrolla, pero hay otros que no. Sin embargo, hay un tema que es transversal y en todos los países interesa. Y es el tema de la salud. Porque los ciudadanos, además de demandar servicios sanitarios de calidad, también exigen y son conscientes de la necesidad de ir avanzando en la investigación médica para afrontar los nuevos retos y nuevas preocupaciones a los que nos enfrentemos a medida que la sociedad evoluciona. Y precisamente esta concienciación social que en nuestro país está muy asentada, a diferencia de otros sectores, y que hace que seamos, por ejemplo, pioneros en trasplantes, pues esta concienciación, decía, se ha visto muy reforzada por la reciente pandemia del COVID, que ha hecho que todavía seamos más conscientes de la importancia de la investigación, porque a nadie se le escapa que sin años y años de investigación básica no se podrían haber conseguido las vacunas en un tiempo tan breve. Sin embargo, eso no ocurre en otros sectores. Por ejemplo, en el cambio climático parece que no hay tanta concienciación como tenemos en el tema de la salud, a pesar de que los estudios científicos rigurosos afirman que es un problema serio, que está ahí y que en muchos aspectos es irreversible. Entonces, hay un caso paradigmático de investigación que es entre el año 2001 y 2003, el presidente Clinton financió lo que se llama la acción especial en nanotecnología. Era la época en la que se estaba empezando a… ya se conocían las bases científicas, los principios de la nanotecnología, y ya se empezaba a hablar de aplicaciones. Entonces, si miran ahí, esto es entre el año 2001 y 2003, la financiación que tuvieron las diferentes agencias de investigación en Estados Unidos. Y bueno, obviamente, como siempre, la que recibe más fondos es la de salud. Eso ocurre en todos los países. Pero llama la atención que, por ejemplo, la National Science Foundation, la agencia que financia la investigación básica en Estados Unidos, recibiera más dinero que el Departamento de Defensa. Y cuando presentó esta acción, el presidente Clinton dijo, voy a traducir, dice, algunos de estos objetivos de la nanotecnología tendrán que esperar 20 años o más. Pero es precisamente por eso, por lo que es crítico, abordarlos ahora. Yo creo que este es un ejemplo de superación del cortoplacismo y de apostar por algo cuyos furtos no se iban a ver durante su mandoto, precisamente en Estados Unidos, que están limitados. Estos problemas de concienciación social y de la falta de interés por la ciencia se resumen en un concepto que se llama el valle de la muerte. Y es algo que se ve ahí. En este gráfico se presenta todo el proceso desde que se empieza a estudiar fenómenos básicos en el laboratorio hasta que se llega a desarrollar un producto en el mercado, un producto o un servicio de bien para la sociedad. Tenemos la investigación básica. Luego se pasa a un desarrollo donde se aplican esos conocimientos básicos que se han generado para hacer dispositivos concretos y luego se pasa a intentar hacer un producto donde se realizan prototipos, se escala la producción hasta que finalmente llega al mercado. Y si ven, el eje vertical habla de los beneficios y pérdidas que se generan en cada uno de ellos. Se puede ver que la investigación básica es relativamente poco costosa, pero que es en ese proceso de generación ya de prototipos comercializables y escalado donde hace falta mucha inversión antes de que se empiecen a ver los resultados. Una vez que el producto está en mercado ya pasa a ser un balance positivo. Y este es uno de los grandes retos para la transferencia de tecnología y poder conectar bien la generación de conocimiento científico con el trabajo de las empresas. En el programa Horizonte 2020, la Unión Europea, que es el programa que marca el resto de los próximos 12 años las políticas de investigación, se estableció como prioritario superar este valle de la muerte. Y para ello, una cosa que se hizo es algo muy habitual en ciencia. Dice, bueno, si yo quiero resolver un problema o mejorar algo, lo primero que tengo que hacer es unos indicadores. Igual que cuando un médico te quiere curar, te hace una analítica y dice, bueno, pues estos valores están fuera de los rangos y voy a utilizar estos valores para saber cuándo has superado tu enfermedad. Y para eso se definieron y se utilizan unos indicadores que se llaman TRL, que provienen del inglés, del Technology Readiness Level, y que es algo así como nivel de disponibilidad de la tecnología. Y como ven, en todo el desarrollo de un producto a partir de la investigación científica, se definen nueve niveles. Los tres primeros son investigación y es el desarrollo de los principios básicos, de las leyes fundamentales que rigen los fenómenos. Luego, el concepto y la formulación de la aplicación. ¿En qué se puede aplicar esto? En una memoria, en un sensor de gas, en un catalizador. Y luego la validación, comprobar ya que ese conocimiento generado puede efectivamente aplicarse en una aplicación concreta. Esos serían los TRLs 1, 2 y 3. Luego pasaríamos a la segunda fase, que es la fase de desarrollo, donde se empiezan a hacer pruebas piloto, primero a nivel experimental, en el laboratorio. Después ya se hacen demostradores de dispositivos que son capaces de funcionar en el ambiente en el que tienen que trabajar y en el ambiente en el que se tienen que desarrollar. Y finalmente la prueba piloto, que permite comprobar si eso se puede producir a escala industrial, y obviamente con unos objetivos de costes. Y finalmente, dentro del desarrollo, tenemos los TRLs 7, 8 y 9, que corresponden a la implementación y a la industrialización. Una primera etapa básica de implementación. Luego, posteriormente, el desarrollo más amplio y la mejora de las distintas versiones. Y luego, por fin, la implementación extensiva dentro del mercado. Y estos indicadores permiten repartir la financiación precisamente en aquellos sectores de todo el proceso en los que se observa que hay más fallos o más fracasos, que son los que cortan esta cadena ideal de laboratorio al producto del mercado. Entonces, lo que se ha podido identificar es que la ciencia y tecnología llega hasta un TRL 5 o un TRL 6 y es ahí donde se produce la caída, donde muchas empresas, muchas spin-off o empresas de base tecnológica decaen por esas dificultades de costes muy caros sin tener ya a corto plazo la posibilidad de beneficios. Pues, mientras que una vez que se penetra el mercado y se ha implementado la producción industrial, pues, que correspondería a un TRL 7, es donde ya podemos decir que este valle de la muerte está superado. Bueno, y a nivel nacional, estos TRLs que inicialmente desarrolló la Unión Europea se han intentado aplicar aquí en nuestro país y ahora los piden cada vez que pides un proyecto al Ministerio. Y se intentó hacer una distinción, el Plan Nacional de Investigación ahora se divide en dos, uno de promoción del conocimiento y otro de retos de la sociedad que pretenden ir orientados hacia TRLs bajos de investigación básica y hacia TRLs saltos de investigación aplicada. Y una de las grandes preguntas, ahora que se ha planteado este problema, sería cómo se supera este valle de la muerte. Y para eso le quería hacer la palabra a Juan Portilla, de Micromar. Cuando quieras, Juan. Pues, como nos está explicando Miki, el valle de la muerte es la gran travesía en el desierto al que se enfrentan las empresas en el sector de la tecnología. Cómo convertir la ciencia en negocio. Ese es el gran reto al que se enfrentan las compañías. Cómo se puede conseguir rentabilidad, la escalabilidad y teniendo en cuenta la duración del valle de la muerte que se muestra en el gráfico. Cómo ocurre, cómo superan, cómo solventan el valle de la muerte en los países desarrollados como Estados Unidos, China, Japón, Alemania. Fundamentalmente, uno, con apoyos gubernamentales a través de subsidios y ventajas fiscales. Dos, creación de clústeres y parques tecnológicos donde se fomente el conocimiento en dichos clústeres y se produzcan ciertas sinergias. Tres, crítico, un triángulo entre ámbito público, ámbito privado y la academia. Entre la universidad, las empresas y el Estado. En la medida que eso fluye entre los tres componentes y esto ocurre en estos países que hemos mencionado, hay mayores posibilidades de solventar y llegar al oasis tras el desierto en el valle de la muerte. Otro factor muy importante es el mercado de capitales privado. Que haya un ecosistema de inversores privados e institucionales dispuestos a invertir en compañías de tecnología. Se necesita una enorme disciplina financiera en empresas tecnológicas. Se necesita no enamorarse de sus planes de negocio. Hay que tener la paciencia y la serenidad de un cirujano. Y para eso se requiere una tipología de inversor financiero muy específico. Que en estos países ocurre y existe y hay un ecosistema que está bastante desarrollado. Y por último, también compañías del sector del capital riesgo. Son compañías que buscan rentabilidades más altas, pero que entienden muy bien la idiosincrasia de las compañías tecnológicas. En España se está cediendo un gran avance en todos estos componentes que estamos hablando para superar el valle de la muerte. Pero, al final, si analizamos cuál es el porcentaje de inversión de tecnología sobre el PIB en estos países, que está en torno al 3%, versus en España, que está en el 1,2%, demuestra que todavía tenemos un camino por recorrer. Y, al final, la escalabilidad de las compañías y buscar ese estado crítico, esa masa crítica del producto y esa solvencia financiera es lo que hace que las compañías puedan llegar a esa fase 7 que nos estaba explicando Miki, 7, 8 y 9, donde se ha obtenido una rentabilidad. Pues, muchísimas gracias, Juan. Precisamente, algunos ejemplos de lo que has comentado son Estados Unidos, donde hay una cultura muy arraigada de la importancia de la investigación. Por un lado, tienen una población muy grande que permite que la comunidad de científicos y tecnólogos sea muy elevada, pero, sobre todo, tienen un deseo, una tendencia innata a ser líderes, tanto en defensa como económicamente. Y esa, digamos, esa condición innata de buscar liderazgo es algo que ha ayudado a la sociedad a comprender la importancia de la investigación y de la transferencia de las empresas en las cuales no podían ser líderes. Otro caso paradigmático es el caso de Japón, que tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial decidió reconstruir el país basándose en tecnología. Para ello contrató a muy buenos profesores y grandes expertos empresariales de otras zonas del mundo. Hay uno especialmente famoso, que es Eduard Deming, que tiene un aforismo muy repetido, que le pueden leer ustedes en la pantalla y que traducido significa, yo creo en Dios, todos los demás me tienen que enseñar los datos. Y fue la persona que implementó los sistemas de calidad total a la producción. Se considera uno de los padres del milagro japonés. Le dieron un importante premio y él destinó el dinero a dar premios a las empresas que innovaran en el sector tecnológico. Y luego, por último, solo me gustaría comentar un caso muy especial, que es el caso de Israel. Israel, a diferencia de Estados Unidos o de Japón, es un país relativamente pequeño en extensión y en población, pero tiene unas condiciones geopolíticas tan tan complicadas como todos sabemos que la sociedad israelí está muy concienciada con el autoabastecimiento y el no depender de otros países por los problemas que eso le puede suponer de desabastecimiento. Y por eso invierten una gran cantidad de dinero en sectores como la energía, el agua, la agricultura y, por supuesto, la defensa, de la que vamos a hablar ahora, también en la otra sesión. Y, bueno, es un caso paradigmático. Es un país en el que también está muy, muy arraigada la necesidad de investigación, pero en este caso debido a las circunstancias, a las circunstancias concretas del país. Y, bueno, en España tenemos un caso de éxito que también es un paradigma y es el caso del sector ferroviario. Para hablar de este tema contamos con la suerte de tener hoy ya a Carlos Rincón, ingeniero de la empresa Consultraos, que nos va a hablar de ello cuando quieras, Carlos. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Bueno, voy a empezar situando el caso del sector ferroviario en el contexto que nos vienen hablando, porque en nuestro sector ha sido un referente, pues quizá desde que se empezó el despliegue de las líneas de alta velocidad. Entonces, aunque luego después lo desarrollaremos en más detalle, sí que tenemos que situar que es uno de los pocos sectores en los cuales somos mayoritariamente exportadores, se da el caso de que de este sector exportamos más de lo que producimos en el mercado interior y también se da el caso de que de las licitaciones para concesiones a nivel internacional es mayoritaria la presencia de empresas españolas. A la luz de este resultado tan estupendo, pues cabe conectarlo con hace unos pocos años, cuando el señor Antonio Hernando, junto con Julián García Valverde, que es el presidente de la empresa para la que trabajo y en aquel momento era el presidente de Renfe, crearon el Instituto de Magnetismo Aplicado, el primer instituto universitario que se creaba entonces en 1988, con esta idea de poner en contacto el mundo de la investigación, el mundo de la ciencia con el mundo aplicado, el mundo de la empresa. Y bueno, pues años después se fue construyendo esta fortaleza en el sector ferroviario, este diferencial de las empresas españolas, un consorcio de ellas formado por ocho empresas muy importantes, ganó el Medina-La Meca, el proyecto Jaramain, que ha sido un referente internacional y que ha sido un poco el referente que permite que sigamos estando en tan buena posición, aparte del desarrollo de la red ferroviaria española de alta velocidad, que ha sido brillante. Y quizá destacar como último dato a este respecto, pues que hay 50 doctores trabajando actualmente en estas empresas españolas del sector ferroviario y ocho de ellos están trabajando en empresas que forman parte del consorcio de Medina-La Meca, que ya está construido pero actualmente está concesionada la explotación de la línea y son por lo tanto estas empresas las que están haciéndose cargo tanto de mantenerla como de operarla. Bueno, si queréis continúo. Quería contaros brevemente alguna idea a este respecto a esta preciosidad de estación que todos conocéis, que todos conocéis, es Atocha, bueno, ahora le ponen apellidos de nombres, entonces es Atocha, Almudena Grandes, efectivamente, Chamartines, la de Clara Campoamor. Vamos a ver transformadas estas estaciones, yo no sé si habéis paseado por ahí o no. Esta parte que se ve alberga el jardín tropical, el edificio del fondo alberga el puesto de mando desde el que se supervisan todas las líneas de alta velocidad de España. Hay una gran estación de alta velocidad con el orden de 14 líneas por la que pasan todas las líneas de alta velocidad españolas. Se está trabajando en hacer un túnel, una estación pasante, el túnel ya existe, que lo conecta con Chamartín, con lo cual Chamartín y Atocha van a funcionar como dos cabezas de un mismo núcleo de alta velocidad y, bueno, aparte Atocha tiene otras tantas vías de cercanías. Bueno, y aparte es una estación preciosa y no quería dejar de ponerosla. No me quiero enrollar mucho, quería compartir con ustedes solamente cuatro ideas de ayer y de mañana, pasando por el aquí y ahora. Ahora, empezando por el ayer y conectando también con lo que se hablaba en la reunión, tenemos que recordar que el ferrocarril fue una innovación disruptiva, fue una innovación transformadora. Supuso, después de la máquina de vapor, el que nos metiésemos en otra era. Bueno, quería empezar con esta reflexión porque probablemente estemos en los albores de otra, o sea, venimos hace tiempo escuchando que se habla de otra revolución industrial, de otra índole y queremos relacionarlo un poco con este sector ferroviario en el que hemos visto que España está también posicionada. En esa revolución industrial justo tomaba el liderazgo la relación entre empresa, tecnología de la que se ha hablado. Ya veníamos de una sociedad mayoritariamente primaria, agraria y entramos en una sociedad industrial con la máquina de vapor y con el ferrocarril. Es una tecnología que nos permite mover productos, mover mercancías, con las mercancías se mueven las ideas y se estructura un mundo global. En ese momento se empiezan a crear igualmente compañías de ámbito mucho más extendido. Ya empezamos a hablar de fuentes de financiación, nos hablaban de startups en el momento de la revolución industrial y con la creación del ferrocarril pues empezaron a crear las bolsas que permitieron que se juntasen capitales para poder tener compañías. No quería dejar de ver este origen del ferrocarril, quería ponerlo también en relación con el entorno de emprendimiento que hemos dicho y con el entorno de innovación en el que se ha constituido. Por eso, centrándonos un poco en este ahora y aquí, quería hablar de entornos de innovación y de planes y proyectos en los que estamos. Bueno, entornos de innovación, creo que es fundamental, se ha mencionado el horizonte 2020. En la agenda 2030, uno de los pilares fundamentales es la descarbonización. El ferrocarril está en el corazón de esto y está siendo fuente de financiación por muchas iniciativas en este ámbito porque está perfectamente conectado con muchos de los objetivos de la agenda. Es compartir que existe el Shift to Rail que se ha transformado en el ERJU, European Railway Joint Union. Es una especie de asociación inversora de todos los países para poner en común esas fuentes de financiación a nivel europeo y desarrollar los proyectos de investigación y de innovación. El horizonte de los que hemos ido hablando, el horizonte 2030, con sus desgloses en los que quieren ir poniendo proyectos concretos para años más cercanos. Compartir que tenemos el Railway Innovation Hub ubicado en Málaga, con esta misma idea de tener un parque tecnológico. En Málaga también lo hay. Hay más sitios en España donde están proliferando estos parques que comentábamos antes, donde se está intentando poner en conjunto investigación y empresas. En el sector ferroviario el sitio es Málaga, aunque en Málaga también lo hay tecnológico. Un poco compartir... Bueno, finalmente el MAFEX y la plataforma tecnológica para el ferrocarril es otro gran ámbito en el cual se ponen en conjunto empresas que trabajan en este sector y la plataforma hace foco en la parte tecnológica de esa asociación de empresas. Comentar tres ideas en las que se está avanzando mucho en entorno ferroviario o en las que se está poniendo foco son las comunicaciones por satélite. Veníamos de una red ferroviaria que se comunicaba con estaciones base que hablaban en analógico. Evolucionó aquella red, a GSMR, se está desarrollando una nueva que es FRMCS, que es como el 5G en el ferrocarril, pero el futuro de esas comunicaciones es satelital, como en tantos ámbitos, porque la tendencia es que no haya elementos en campo. Entonces, las comunicaciones por satélite nos pondrían en disposición de no llenar aquello de cables para las comunicaciones y de torres y de estar radiando ahí, sino que se pudiera comunicar. Podríamos desplegar ferrocarriles a lo largo de todo el mundo, sacándolos de la caja y poniéndolos a funcionar. En la parte tecnológica, en la parte de hacer la obra, esto es otra cosa. Las comunicaciones en la nube van relacionadas con esto. Estábamos acostumbrados a tener software funcionando en elementos hardware situados a lo largo de la vía y la tendencia es irnos alejando cada vez más a tenerlos en centros de procesos de datos, en centros de cómputo, de forma que sigamos minimizando los activos a lo largo de la vía o desplegados por el campo. Y ligado a esto, el mantenimiento inteligente, que es mantenimiento basado en estado, tener información permanente de todos tus activos en estos centros de control, de forma que mantienes según están las infraestructuras. No mantienes con dinámicas de inspecciones periódicas de los elementos o incluso en las que estábamos de, para evitar el consumo que supone estar inspeccionando periódicamente, pues programas, cambios sistemáticos cada cierto tiempo, aunque no estén los activos al final de su ciclo de vida. Claro, la posibilidad de que los activos te avisen cuando hay que hacerles cosas nos ponen una dimensión de optimización muy grande. Estas dos fotos, por seguir insistiendo en el gran posicionamiento, esta es la fábrica de CAF y este tren es de uno de los proyectos de trenes de hidrógeno que están desarrollando. Tenemos en España dos trenes de hidrógeno en desarrollo pruebas, uno de ellos es de Talgo y el otro es de CAF, aunque los motores del de CAF los está poniendo Toyota. Este tren está haciendo pruebas en la línea de Extremadura, no en la terrible conexión de Extremadura con Madrid, sino en la línea que conecta Extremadura, Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz, pues este se está haciendo pruebas. Y bueno, el otro es un tren que veis que es tecnología monorail, que es otra tecnología bastante novedosa, y también CAF está inmerso en ello. CAF es una gran iniciativa empresarial ferroviaria española de la que podemos estar muy orgullosos y Talgo, siéndolo también, porque históricamente lo ha sido, pues también estamos escuchando las noticias últimamente que ya estaba participada grandemente por un fondo de inversión inglés y últimamente está siendo objeto de otra oferta de compra por una húngara, que es curioso. Pero bueno, es otra cosa que también podemos comentar conectando con lo que estábamos hablando de por dónde debemos seguir, porque se nos dan estas fortalezas como sector, pero también hay amenazas que es bueno considerar. Bueno, en el aquí, quería poner en común, se ve un poco clarito, pero bueno, lo cuento, la red ferroviaria de alta velocidad de que disponemos es referente a nivel mundial, después de China, es la más grande, la de España, con cosa de 3.500 kilómetros de alta velocidad. Empezó con el despliegue, que también fue iniciativa de Julián, de la línea a Sevilla. Por aquel momento, por la Expo se tomó esa decisión. La siguiente línea de alta velocidad tardó en llegar, fue la de Barcelona, y luego ya hemos visto el despliegue de líneas Valencia, las ramificaciones a Málaga, Granada, Galicia últimamente, Valladolid, ya por fin se ha desbloqueado para que podamos llegar a la Y Vásca para conectar las ciudades y ya empezar a llegar a la cornisa cantrávica. Pues esta es la red de alta velocidad de que disponemos. Son líneas cuya tecnología permite ir a 350 kilómetros por hora. El Hyperloop fue como una promesa de poder ir a casi mil, que está demostrándose poco sostenible desde el punto de vista económico. O sea, el mantenimiento lo hace, esto ha aflojado bastante la viabilidad del asunto. Y luego después compartir también, están hablando de actualizar los corredores europeos para el transporte de mercancías. España es una parte importantísima de eso porque nuestros puertos son muy importantes, el de Algeciras el primero, y hay dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, que cruzan España para poner en comunicación todas las mercancías que recibamos por los puertos y nuestra propia producción con el resto de Europa y con Asia. Y el horizonte para construir esta red, la RTET, la red ferroviaria tras-europea, es muy cercano. Y lo que están a punto de publicar es las últimas fechas límites para el desarrollo de la clasificación de líneas que han hecho y van a ser horizontes de las líneas principales de estos corredores, van a tener que estar en funcionamiento en un año, dos años y así hasta el 30 tener la red completa. Con lo cual, se está apostando mucho por el movimiento de mercancías por ferrocarril. Nuestro país se planteaba el objetivo de tener un 10%, estamos en un 6,5 o 7, en Europa están un poco mejor, pero están muy por debajo de ese 10%. Las últimas ideas con las que quería terminar es un poco esta visión de mañana. Esta transformación, esta nueva revolución industrial de la que les hablaba antes, va ligada a tecnologías disruptivas que son capaces de transformar muchos sectores productivos, muchas formas de hacer las cosas, es momento de repensar muchos procesos, no solamente el ámbito en el que se aplica la tecnología, estábamos hablando antes de investigación, la investigación con la inteligencia artificial adquiere otra dimensión como sucede en muchos ámbitos. En este ferroviario que nos ocupa, analizaba este estudio que consultaba por dar una idea del orden de 1.500 startups, por hacernos una idea de en qué se está investigando en el sector ferroviario, trenes autónomos, es la conducción automática que engancha con la de los coches automáticos y esto enganchando con la transformación sectorial de la nueva tecnología o disruptivo de revolución, lo que permite es una nueva concepción del transporte, de forma que empiece a materializarse una forma de planificar transporte distinta a la que estamos acostumbrados, no planificar líneas de metro, autobuses, taxis, trenes, como lo hacemos ahora mismo con estudios de demanda más o menos fijos, sino con una reacción automática tanto de la operación de los medios de transporte como de la consideración de los datos teniendo información en tiempo real de qué está pasando con la gente, de cómo se está moviendo la demanda. Conducción autónoma de los trenes, la inteligencia artificial, Internet de las cosas. Internet de las cosas es una tecnología que permite lo que decíamos antes del smart maintenance, del mantenimiento inteligente del ferrocarril, que es que las cosas hablen. Ya nada sería una cosa, sino que todo estaría conectado a Internet. O sea, ya hay tecnología para conectar las cosas de forma muy económica y hay cobertura de Internet prácticamente en todos los sitios. Y lo que estas tecnologías ponen es una cobertura ampliada para bandas de frecuencia muy bajas de forma que con muy poco llegas a muchos sitios porque estos dispositivos necesitan poca energía por un lado, se está investigando en baterías de muy larga duración para que el ciclo de vida de los productos sea muy largo y luego después tecnologías de comunicaciones que permitan una cobertura muy grande. Entonces, la idea es que todo esté conectado y si todo está conectado, todo lo podemos gestionar en remoto sin necesidad de acercarnos a los sitios. Esto en el ferrocarril, lo que os decía, ahora mismo en España puede haber en Adif, por ejemplo, del orden de 13.000 personas trabajando, de esas 13.000 personas, del orden de 6.000 trabajan en mantenimiento. Estos trabajos estarían totalmente por transformarse. Y esta es la otra reflexión de en estas revoluciones, pues la misma que sucedería en su tiempo, que pasó con la gente del campo cuando hubo que ir a las fábricas, pues aquí estamos en los arbores de qué va a pasar con la gente que sabemos o saben hacer este tipo de trabajos, que son del orden de magnitud, que os estoy diciendo, pues fijaos en una empresa como Adif, si más de la mitad de la plantilla tiene trabajos que están a punto de cambiar, pues tenemos que empezar a articular mecanismos para reconvertir la formación de toda esa gente para poderla ocupar. Y estos ciclos, estaban hablando de ciclos de vida, del Valle de la Muerte, no sé los tiempos de referencia que tendrán, pero yo estoy seguro que son tiempos cada vez más cortos, porque ahora mismo los ciclos de maduración de los productos son meteóricos, o sea, es espectacular que hace cosa de un año no existía la inteligencia artificial genérica, que es la que está poniendo en jaque, creo que es cosa de ayer, que están planteándose regular de forma taxativa por parte de Estados Unidos el uso de la inteligencia artificial en tanto esté regulada, porque están viendo que pierden el control. Hoy mismo salía de nuevo que van a prohibir TikTok por el tema de que TikTok tiene datos de ciudadanos americanos, se les está yendo de las manos las cosas y están... Y en este particular, volver a insistir, que yo creo que es la idea, en el diferencial que tiene España. Estamos a ver tecnologías disruptivas, por terminar de dar una idea, en estos puntos donde están estos focos de empresas que están investigando en estos ámbitos, es una amenaza que teniendo una posición tan privilegiada como la que compartíamos antes, que viniendo liderando el sector ferroviario durante tanto tiempo, esta situación de cambio disruptivo hace que o nos adaptamos y nos adaptemos pronto, o perdamos ese liderazgo. Ya empezamos a no aparecer en los grandes núcleos donde se están desarrollando las empresas que están creando estos nuevos productos, estos nuevos sistemas para entornos ferroviarios. Vale. Estas son las últimas ideas que quería compartir para seguir insistiendo en el diferencial español en inteligencia artificial y en ciberseguridad. hubo un posicionamiento razonablemente bueno. Es el sitio que se ha elegido, se ha hecho un reglamento para la inteligencia artificial en Europa y el sitio que se ha decidido para articular pruebas prácticas es España. Yo creo que esto fue un poco producto de un buen trabajo de Nadia Calviño con Carmen Chacó en aquel momento. Hubo gente relevante que también esta es un poco la idea de decir de la misma que se estaba comentando es bueno que haya gente que comprenda un poco el alcance de estas tecnologías gobernándolas porque hay que tomar decisiones en muy poco tiempo. Entonces, la primera idea es que sí que partimos de un posicionamiento bueno. España en Europa está muy bien considerada en el ámbito de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La segunda idea es que también somos diferencialmente buenos en la infraestructura cloud. De alguna forma ha convergido y esto va a conectar con la idea de la energía y de la fibra. Los grandes cloud, estas nuevas tecnologías funcionan, como os decía antes, con grandes centros de procesos de datos. Estos grandes centros de procesos de datos consumen mucha energía. entonces, pues las grandes, pues básicamente Microsoft, Google, Amazon, aunque en Amazon podamos pensar de producto, Amazon es un gigante tecnológico, o sea, tiene plataformas cloud, o sea, serían los grandes de las plataformas cloud y todos estos grandes han elegido en Europa sus CPDs en España, en distintas provincias, pero tienen sus CPDs en España. ¿Por qué? Porque España sigue teniendo una mano de obra muy competitiva y una cualificación tecnológica buena, tenemos ingenieros bien preparados y muy competitivos a nivel salarial. España tiene una gran infraestructura de fibra óptica, está muy bien conectada tanto con cables submarinos con otros sitios como con cable óptico en el interior. Se está desarrollando una red 5G muy potente, estas tecnologías requieren una capacidad de cómputo muy grande en los centros de procesos de datos y para ciertas aplicaciones un cómputo muy cercano a los dispositivos que es lo que tiene un poco la tecnología 5G y España también está desarrollando una red 5G especialmente buena y en la parte de la energía está sucediendo lo mismo. Veíamos en Naval Moral de la Mata la construcción de una de las grandes fábricas de baterías de ión litio fuentes de hidrógeno para transportar keroseno para el tema del hidrógeno verde como fuente de energía España tiene un posicionamiento especialmente bueno y lo mismo sucede con la solar es un sitio donde se está desplegando una capacidad de generar energía muy importante estas serían las fortalezas en las que podríamos apoyarnos que son realidades que están sucediendo pero a la vez tenemos las otras las otras amenazas y bueno conectándolo con el sector ferroviario esta transformación como les decía la tenemos que hacer y se está haciendo se está empezando a estudiar ya en el sector ferroviario la actualización de las redes de las redes ferroviarias para que incorpore estas tecnologías muchas gracias muchas gracias Carlos tenemos tiempo para un par de preguntas voy a pedir por favor preguntas cortas respuestas breves no establecer diálogos para eso luego durante el receso tenemos tiempo de interactuar si por favor si hola buenas tardes hace cuatro años solo había una línea en España tengo entendido por los estudios que hicieron que cubría gastos de mantenimiento que era Madrid y Barcelona yo no sé si se ha cambiado ya porque mucho la gran alta velocidad pero luego al final cuando te vienes a dar cuenta Madrid y Barcelona la velocidad son 200 kilómetros no llega a 200 kilómetros la velocidad media bien que llegue a ese momento es punta a 300 o 120 pero luego al final entonces no sería mejor pensar una red más amplia que tanto la alta velocidad que solo vale para casi como lanzadera porque esa es otra en la Madrid y Barcelona tarda dos horas y media si no tienen una parada intermedia pero como para en Zaragoza son un cuarto de la más como para en todas en Zaragoza Lérida Tarragona y Guadalajara ya son tres horas y pico entonces simplemente es eso ahí no sería más tal vez pensar en más también el acarreo de cargas por ferroviario que por el sistema actual vale perdón gracias pues muchas muchas gracias es una cuestión totalmente real no todas las líneas de alta velocidad son rentables algunas han mejorado rentabilidad y otras directamente es imposible que sean rentables desde un punto de vista meramente económico o sea que cubran con la venta de los billetes los gastos de explotación esto sucede con las líneas de alta velocidad y sucede de forma clarísima con las líneas de cercanías son un servicio social o sea al final es una decisión que tienes que evaluar hasta qué punto o sea lo que nadie te quita es que trates que es lo que comentábamos de hacerlo eficiente entonces mientras lo hagas eficientemente ya sí que es una decisión de cómo queremos estructurarnos lo que sí que se ha hecho muy bien en nuestro en nuestro sector es explotar el aprendizaje que hemos hecho de tanto desarrollo para posicionarnos muy bien a nivel internacional o sea es una cosa que ha rentado se ha hecho muy bien el despliegue de estas líneas utilizando financiación internacional en condiciones muy ventajosas lo cual ha permitido que el gran coste de la inversión no haya tenido que sufragarse con fondos públicos aún con esas hay líneas que ni los costes de mantenimiento se sostienen hoy los costes de mantenimiento con una nueva forma de mantener que es la que se está pensando pueden cambiar drásticamente y pueden hacerse mantenibles y en cualquier caso como el nuevo paradigma trata de resolver otras cosas como la España vaciada pues si queremos vivir en todos los sitios tenemos que tener una especie de cercanías que llegue a todos los sitios y eso lo hace fenomenal la alta velocidad no podemos tener alta velocidad que sucede lo que usted decía no podemos tener una alta velocidad que esté parando cada 10 kilómetros la línea de alta velocidad tiene que parar cada 200 pero eso tiene que ir completado por otra red de transporte que permita a la gente llegar a esos núcleos entonces sí que hay que sacar un poco el debate de que el AVE pare en todos los sitios a llevarlo a que la alta velocidad cumpla su función y haya redes alternativas que lleven a la gente hasta los sitios de forma razonablemente eficiente podemos mejorar incluso esos rendimientos porque esas velocidades medias las haces con las paradas y el volver a tomar velocidad no sé si había contestado muchas gracias otra pregunta al fondo Antonio Colino de la Real Academia de Ingeniería de España estando orgullosísimos todos los ingenieros de nuestra red de alta velocidad que somos un ejemplo para el mundo pero el título hoy es Perfección Social y cuando se diseñó la red no nos dimos cuenta de que íbamos a desvertebrar España el AVE en vez de vertebrar España está desvertebrando España España se ha convertido en una cabeza muy grande por donde pasan todas las líneas de AVE que es Madrid siete millones de habitantes ya y está desertizando todas las paradas intermedias del AVE solamente sobreviven el núcleo Madrid y los finales de línea las provincias que están en una línea de AVE pero que no son fin de AVE están casi desapareciendo es tan fácil venir a Madrid de Valladolid de Cuenca de cualquier ciudad intermedia que en una hora están aquí los profesores que dan clases en esas universidades muchos viven en Madrid y cogen el AVE a las ocho llegan a las nueve dan clase de nueve a diez y a las once están otra vez en Madrid muchos médicos de hospitales hacen también eso y luego las señoras tenemos estudios técnicos muchas señoras que tienen que hacer una compra un poco importante en el corte inglés no van al corte inglés de su ciudad se vienen al corte inglés de Madrid todo eso es una cosa que había la percepción social que no tuvimos en cuenta los ingenieros y eso hay que considerarlo la España vaciada es porque con los sistemas que estamos dando te vienes a Madrid a hacer todo y eso habría que tener en cuenta eso estando muy orgullosos todos los ingenieros del sistema nuestro de alta velocidad que no es rentable porque rentable es el Tokio-Kioto 160 millones de pasajeros al año nuestro han mencionado aquí Madrid-Barcelona Madrid-Sevilla 20-25 millones 25 millones contra 160 millones hace que nuestros ferrocarriles quitando la infraestructura que ya ni se considera en presupuesto eso va al Estado solamente el mantenimiento muchas veces los billetes no cubren el mantenimiento y la operación que son unas consideraciones que se hagan en este tema Muchas gracias Entiendo que es compartir la reflexión creo que coincidimos que es un desafío que tenemos por delante hacerlo hacerlo mejor es una gran cosa la que usted ha descrito que podamos plantearnos vivir ya en muchos sitios como Valladolid Segovia poder seguir trabajando en Madrid Ciudad Real cruzar de un lado a otro de España es viable o sea antes nos quedaban sitios sigue habiendo sitios que cuesta como el País Vasco llegar a Galicia en tres horas hombre si con catenas dices pues si vengo de Sevilla tengo que hacer Sevilla-Madrid dos y media y otra hombre cruzarse España en cinco horas empieza a estar bien ahora como coordinamos todo esto con que haya tejido era lo que quería poner un poco encima de la mesa la reflexión que está empezando a suceder o sea en Granada hay un parque tecnológico razonable de tecnología radio se han juntado lo que decía el compañero se han juntado gente que sabe de radio en Granada o sea lo fantástico es que las personas nos juntemos en sitios o sea Madrid es demasiado grande o sea quizá ya esto ya hay muchos Madrid es aquí aquí metidos si esto somos capaces de apoyar que prolifere los grandes centros de proceso de datos que os decía uno está en León otro está en Zaragoza no están en Madrid y en Barcelona porque donde se dan las condiciones de gran capacidad de energía de estos son los nómadas digitales los que trabajan ahí está viniendo a trabajar ahí hay gente hay ingenieros españoles pero está viniendo a trabajar gente de todo el lado porque la gente teletrabaja entonces estamos en un momento en el cual es muy oportuno pensar lo que usted está diciendo lo podemos repensar y es una situación de privilegio el tener una red de transporte que nos permita hacerlo aunque no lo hayamos conseguido hacer hasta el momento muy bien muchas gracias una última pregunta Asunción perdón no es pregunta y no es muy breve es un comentario esta mañana decía Pedro Serena hablaba de las 2.500 empresas mundiales que tenían mayor gasto en E más D en ellas entraron 11 españolas empezaba siendo el Banco Santander claro es investigación al fin y al cabo no y toda la informática y tal estaba Indra estaba Telefónica es decir están muchas de esas y luego estaban farmacéuticas Grifols y todo esto entonces antes habéis dicho un poco es decir por ejemplo Siemens tiene 12.000 doctores es decir tres veces o cuatro veces más que todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas junto talgo que yo creo que es la empresa ferroviaria por definición nuestra de la que estamos más orgullosos que incluso ha tenido desarrollos últimamente como la adaptación del cambio de vida y tal importantes algo no hace investigación hace ellos un poco nosotros tenemos una colaboración con talgo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en que nos limitamos a certificarles los soldadores pero cuando quieres hacer investigación con ellos la investigación la hace CAP la hacen otros pero ellos no hacen investigación entonces quizás aquí en la casa de la Junta de Ampliación de Estudios deberíamos mandar a nuestros empresarios aprender fuera porque es una es una pena pero lo que falta en este tejido como decía Pedro Serena esta mañana el gasto público en investigación no puede crecer y crecer la diferencia con los países en desarrollo es la implicación de la empresa es decir que aquí sea el primero que más el Banco Sandander pues sí es pero vamos por eso que igual teníamos que mandarles fuera con becas hablando precisamente de esa referencia que has hecho sería algo así como los pensionados de don Santiago Ramón y Cajal justo a nivel empresarial muchas gracias perdón es que estamos trabajando un sistema la inclusión me ha sido estamos trabajando me llamo Jesús Sarapiles en un sistema que se me ocurrió soy inventor desde los 11 años ya tengo 74 casi un sistema de transporte que abandoné en el 95 y que hemos vuelto a retomar un sistema de transporte elevado pero nada de campos magnéticos porque ahí hay unos costes salvajes pero que tiene la gran ventaja que son los vehículos paran en vez de ser colectivos son servicios discrecionales dijeros de alguna manera son equivalentes un taxi por ejemplo y solo paran los andenes solo se desvía a los andenes donde hay que ir eso permite en la España abandonada por ejemplo o en países todavía en desarrollo puede hacer una red a un precio mucho más económico permite además ascensiones o sea pendientes de 8 grados 14% y eso da una puerta para crecer en el mundo del transporte no solo con fines de los que van a trabajar en un sitio u otro sino gente que tiene que viajar por lo que sea y que encima claro es automático totalmente y eso ahorra el personal se pone en las estaciones para atención a los clientes y esas cosas y bueno por eso me he tomado meterme en ese aspecto contra el AVE que lógico entre la alta velocidad que para distancias muy largas muy largas siempre será imbatible y luego para muchas más largas y pasar continentes estará bien como es lógico y nada más gracias bueno pues muchísimas gracias con esto cerramos la sesión y tras un breve receso empezaremos la segunda a las a las a las 6 y media muy bien muchas gracias a todos gracias 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 bueno pues vamos ahora proceder a la segunda sesión de esta tarde que va a estar enfocada principalmente al campo de la defensa Pilar Marín que es la profesora Pilar Marín que era la profesora Pilar Mur Sandra unha do condensi seemedacional de la institución de la Universidad de Madrid que es la universidad De معa書 y ahora la presentación de los participantes de la mesa as capacidades les Etatrales y A ha Creek un time de investigación militar como palanca de la innovación tecnológica Creo que fue el título que le dimos a la mesa. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a proceder a dar con algo de detalle los currículums de las personas que nos acompañan. A continuación haré yo una pequeña introducción y luego ya abriremos el turno de las intervenciones de las personas que están aquí conmigo. Entonces, en primer lugar tenemos a Carlos Suárez, que es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Universidad de Navarro. Tiene un currículum muy, muy extenso, con lo cual voy a intentar resumirlo de la manera más ilustrativa posible de cara a la mesa con la que nos encontramos. En la actualidad es miembro del Consejo de Administración de varias empresas relacionadas con el sector aeroespacial y de defensa, entre las que se encuentran Micromag, Aciturri, Fada Catec, Satec. Luego también él mismo es presidente y fundador de una empresa, QP Aerospace Solutions. Y luego también tiene que ver o es asesor con fondos de financiación como Private Equity y Venture Capital. Luego, parte de su faceta también es que ha sido presidente del Consejo de Madrid de la Liga Naval de los Estados Unidos, porque ha tocado, digamos, todos los puntos. Y me gusta que comenzó su carrera como consultor de estrategia de Acentur, pero también como investigador del Laboratorio de Dinámica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Madrid, que a mí personalmente eso ha sido casi de lo que más me ha gustado. Y posteriormente ocupó diversos cargos como CEO de Erbús, Militari y presidente de Erbús España, director general de Defensa y Seguridad de Indra y también director general internacional de la misma empresa. Y luego, en 2009, fue condecorado con la Gran Cruz al mérito de la Fuerza Aérea Blanco Distintivo y anteriormente, en 2007, en Bolivia, con la Cruz al mérito de la Fuerza Aérea. Y a su vez también es director de un MBA aeroespacial de la Escuela de Negocios de Sevilla. Vale, eso serían unas pinceladas. A mi izquierda tengo a Luis Landesa. Luis Landesa es doctor de Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo. Actualmente es catedrático en la Universidad de Extremadura. Él también ha recibido premios por su actividad investigadora y destaca, sobre todo, por su labor investigadora en un tema que es conocido como el método de los momentos en el electromagnetismo computacional. Entonces, lo que es muy interesante es que de ese conocimiento que él tiene, es cofundador de una empresa que se llama EM3 Works, que es una empresa de base tecnológica que da servicios de computación electromagnética con software propio basado en ese conocimiento que tiene el de la academia. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy interesante de lo que, en este tema de transferencia de tecnología, lo que queremos poner aquí hoy sobre la mesa. Y entonces, bueno, pues tiene una serie de proyectos y la mayoría son, en algunos casos, pues con diferentes empresas, como por ejemplo Indra, Navantia, en el sector militar. Entonces, bueno, pues eso es de lo que posteriormente vamos a hablar. Y aquí a mi derecha de nuevo tengo a José Manuel de los Reyes. Él es jefe del Departamento de Integración a Bordo de Sistema de Mando y Exploración en Navantia, Astillero, Bahía de Cádiz. Y él lleva trabajando desde sus comienzos en la empresa Navantia. Es técnico especialista en electrónica industrial e ingeniero técnico de telecomunicaciones. Y desde 2018 forma parte de la Dirección de Ingeniería del Astillero de Navantia, Bahía de Cádiz. Para hacerse cargo de la integración a bordo del sistema de mando y explotación de los Avante 2200 para la Royal Saudi Naval Force. Entonces, sobre todo, de José Manuel, pues quiero destacar que desde que se incorporó a la empresa ha trabajado en sistemas de telecomunicación y en sus propias palabras ha liderado el salto tecnológico requerido y potenciado por la Armada Española para los sistemas de comunicación. Bueno, entonces, y se ha encargado de la nocionalización también de los estudios de compatibilidad electromagnética, firma radar y firma infrarroja, junto con la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, esto, bueno, pues es la introducción, que tenemos un espectro de personas que yo considero, pues que unas experiencias con las otras son muy complementarias y muy interesantes para lo que luego a continuación vamos a pasar a debatir. Vale, entonces, yo quiero hacer ahora una modesta reflexión en torno a este tema de la defensa y la innovación tecnológica. O sea, el pensar cómo las necesidades de la defensa llevan a veces a ser motor de innovación que a su vez eso a continuación revierte en la sociedad. Entonces, una primera pregunta es hasta qué punto el objetivo militar ha propiciado el desarrollo de la máquina o de los dispositivos o ha ocurrido a la inversa. Entonces, yo creo que esto es algo que lo podemos ver. Y entonces, a modo de ejemplo, hay muchos ejemplos. Estos días yo he estado intentando estudiarme un poquito el asunto. La minería y la metalurgia probablemente surgieron para fabricar herramientas agrícolas o vasijas. Sin embargo, los ejércitos son los que estimularon su desarrollo haciendo que, pues con las espadas, las armaduras y las flechas. Y varios siglos más tarde, la fundición de cañones tuvo un efecto similar sobre las técnicas metalúrgicas. Eso es un ejemplo de antaño. Otro tema interesante es que, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en el ámbito de la defensa también han sido un importante motor tecnológico y social. Las fuerzas armadas han sido pioneras en este ámbito y han impulsado durante los últimos dos siglos investigación e innovación en las tecnologías que resultan tan fácilmente aplicables al día de la vida civil. Otro tema que está hoy en día como bastante de moda, digamos, es la monetarización a través de sensores del soldado y en el campo de batalla. Que esto, de alguna forma, también tiene que ver, en un momento dado, con la mesa anterior, ¿no?, cuando hemos hablado de las tecnologías en el sector ferroviario. En el sector ferroviario el desarrollo de los sensores permite el control de todos los temas estos que estábamos diciendo, que llegará un día en que eliminaremos a los operarios. Pero habrá que hacerlo a través, en algunos casos, de sensores controlados luego por la inteligencia artificial. Y voy a esto. También la inteligencia artificial va tomando fuerza en cada momento y entonces todos esos datos que se pueden coger a partir de los sensores, por ejemplo, en el caso del soldado, pues esto va a dar gran información de cara a la gestión del escenario de la batalla y también de cara a la seguridad y el estado físico, emocional y mental del propio soldado. Entonces, esto, bueno, pues es un desarrollo que probablemente lo impulsa la defensa, pero, de alguna manera, va a revertir también en el resto de la sociedad. Por ejemplo, hay un foro, que es el foro 2M, así, Fuerzas 2035, que es un lugar de encuentro en el que las empresas de defensa muestran sus avances, más allá de las recurrentes inteligencia artificial o Big Data. Entonces, hay el caso de exoesqueletos que aumentan la fuerza del soldado, exoesqueletos que hoy en día también se están utilizando en hospitales para mejorar la vida de las personas que tienen discapacidad. Pues hay exoesqueletos que lo que hacen es que esas personas se acerquen por allí, se coloquen en el exoesqueleto y hagan ejercicio gracias al exoesqueleto. También hay realidad virtual y aumentada para formar a los militares o vehículos terrestres sin conductor. Y la idea de esto es acabar teniendo un soldado, dicen, de cómic futurista, que tiene fecha de lanzamiento en el 2035. Entonces, son avances que, sin duda, tendrán influencia en nuestras vidas. Vale, entonces, después de todo esto, pues, pienso que hay un círculo virtuoso en el que la tecnología proporciona nuevas herramientas al sector militar, que él las impulsa. Entonces, luego tenemos el caso, en particular, por ejemplo, de la empresa Micromag, y que, de nuevo, hay posibilidad de que también reviertan a la sociedad. O, por ejemplo, todos recordamos ejemplos como el proyecto Manhattan, que creo que antes se ha comentado aquí, o yo siempre me gusta recordar a Marie Curie cuando ella utilizó los curies en los que el reciente descubrimiento de los rayos X ayudó a los soldados que estaban heridos a ver si había un hueso roto o no lo había. Y eso yo estoy segura de que fue un gran impulso para los rayos X que tenemos hoy en nuestros hospitales. Entonces, ese es un caso. Y, según un informe del Instituto Elcano, en el sector militar también van a pasar cosas parecidas a las que hablaba nuestro compañero antes de Consultrans. Hablan de una nueva revolución, entonces, hablan de algo así que son las denominadas operaciones en el espectro electromagnético. Que el otro día yo ya, después de leerlo esto aquí, estuve escuchando que probablemente mis compañeros de mesa nos pueden hablar exactamente de qué se trata eso. Y hablan de la famosa guerra electrónica, que en algunos casos hemos escuchado hablar de ella, o las operaciones de información que se incorporarán a la doctrina conjunta enmarcando nuevos conceptos operativos. Vale, entonces, con esta introducción, pues bueno, ha sido reflexionar un poco acerca de lo que queremos poner sobre la mesa, ¿no? Que es cómo el sector militar, pues lo que he dicho desde el principio del caso de las primeras armas más sencillas, pues impulsó igual posteriormente la industria metalúrgica. Entonces, bueno, pues con esas ideas comenzamos con Carlos Suárez, con tu intervención. Pues muchísimas gracias, Pilar. Pues efectivamente, has dado totalmente en el clavo. La defensa, nos gusta o no, ha constituido un tremendo motor de innovación científico-tecnológico prácticamente desde el neolítico, como tú bien has dicho. Desde el inicio de la edad de los metales ha sido un motor de innovación y lo ha sido sobre todo durante los últimos 200 años. Nos sorprendería saber la cantidad de cosas que usamos en nuestra vida cotidiana que se han originado como consecuencia de la innovación en el mundo de la defensa. Cosas que usamos todos los días y que no somos conscientes de dónde ha surgido. Pondré algunos ejemplos para que empezamos a entender hasta qué punto la innovación científica y tecnológica ha sido impulsada, desgraciadamente, por las guerras y por el sector de la defensa. Cosas tan triviales como la comida enlatada surgieron en el sector de la defensa. La cinta adhesiva en la Segunda Guerra Mundial, los superpegamentos que usamos ahora, se originaron también en la Segunda Guerra Mundial. Los relojes de pulsera empezaron como una herramienta para que pudiesen llevar los soldados y no tuviesen que llevar relojes colgados en el cuello. Muchísimas prácticas médicas, efectivamente. Has mencionado los relojes X, pero, por ejemplo, los bancos de sangre, las transfusiones de sangre se originaron también en las guerras. Cosas más sofisticadas como los neumáticos sintéticos, los vehículos todoterreno que empezaron con los jeeps en la Segunda Guerra Mundial y que ahora los vemos por nuestras calles. Los hornos microondas que tenemos todos en nuestras casas es una derivación directa de tecnología de defensa. Los primeros ordenadores que se empezaron a usar claramente en los programas de defensa, los programas espaciales y que luego se incorporaron a las mismas plataformas de defensa. Los motores a reacción, los radares, que además de militares gestionan el tráfico aéreo o nos ponen multas en las carreteras. Las cámaras digitales que utilizamos todos ahora son también consecuencia de una tecnología desarrollada en el mundo de la defensa. La visión nocturna, los sistemas GPS que llevamos en nuestros móviles, la propia Internet a la que todos recorrimos todos los días, es una innovación de defensa. Y, por supuesto, los drones, que ahora ya empiezan a formar parte de nuestra vida cotidiana. Esto por mencionar solamente algunas cosas sin las cuales hoy ya no podríamos vivir y que todas ellas y muchas más se han originado como consecuencia de la innovación que han provocado las necesidades de los ejércitos y de la defensa durante siglos. Detrás de todo esto siempre ha habido un enorme esfuerzo científico y tecnológico. Muchas de estas innovaciones son consecuencia, primero, de una innovación científica que ha encontrado una aplicación tecnológica a través de la ingeniería, pero siempre partiendo de esa base científica. Continuamos con el sector aeronáutico, que es en el que has desarrollado más tu carrera. Entonces, en el sector aeronáutico, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los puntos de inflexión significativos? Bien, la ingeniería espacial es una ingeniería de síntesis. Hablar de ingeniería espacial o de sector aeronáutico es un sector que absorbe muchísimas tecnologías, muchísimas ramas científicas, que es motor de innovación en algunas y que absorbe la innovación de otros sectores. Claramente ha dependido muchísimo del sector militar, pero también el sector civil, por muchas razones que comentaré a lo largo de la conferencia, a lo largo de la mesa, ha tenido mucha contribución a su desarrollo. Por razones evidentes, es un sector que siempre ha buscado temas como la máxima seguridad en vuelo. Tanto la parte civil como la parte militar ha aprendido mucho de los accidentes y los muertos que durante muchos años se han provocado. Hemos aprendido mucho de los errores. Ha sido un sector que siempre ha analizado las consecuencias de por qué las cosas pasan y cómo se pueden corregir. Y, indudablemente, es un sector que tira de muchísimas áreas científicas. Has mencionado mi contribución modestísima a la mecánica de fluidos, la aerodinámica, desarrollo de nuevas aleaciones metálicas, aleaciones ligeras, aluminio, magnesio, titanio, cobalto, un montón de materiales, materiales compuestos, fibra de carbono, termoplásticos. Hemos sido innovadores en la electrónica. Hemos provocado y hemos sido testigos del paso del mundo analógico al digital, al mundo del software, pero si hablamos de puntos de inflexión, muchos de ellos han tenido que ver con las defensas y con las guerras. Desde el primer voto de los hermanos Wright ha habido varios puntos de inflexión que han determinado el desarrollo de este sector. El primero, y valva la redundancia, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión dramático en el uso de las aeronaves, en la guerra, en misiones de ataque, en misiones de transporte, que en el primer momento de las guerras provocó, gracias a ese avance, el nacimiento del transporte aéreo. Si no hubiese sido por la Primera Guerra Mundial y por el avance tecnológico que hubo en la Primera Guerra Mundial, no habría habido el desarrollo de las primeras aerolíneas y de los primeros vuelos comerciales con pasajeros a bordo, porque ese nivel tecnológico de seguridad ya había alcanzado, digamos, dotes suficientes. La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión brutal en los dos bandos. En el bando perdedor definitivo, el motor de reacción, el motor cohete, nació ahí. El motor cohete utilizado por los primeros misiles balísticos fue el que dio origen después a la gran carrera espacial, que ha tenido tanto impacto tanto en el mundo civil como en el militar. Y, por supuesto, los primeros bombaderos estratégicos que utilizaron británicos y americanos en la Segunda Guerra Mundial fue lo que permitió después desarrollar los primeros aviones comerciales con capacidad de hacer vuelos transatlánticos, inmediatamente después de la Guerra Mundial. La Guerra Fría, tristemente, fue otro inmenso motor de innovación. En la carrera espacial no hubiese insistido en la Guerra Fría y muchas innovaciones, como los vuelos supersónicos, los nuevos materiales, el paso del mundo analógico al digital, no hubiesen ocurrido sin ese impulso que, tristemente, provocó la Guerra Fría. Pero también hubo otras cosas en el mundo civil que fueron determinantes. La crisis del petróleo fue también determinante en el desarrollo de la tecnología aeroespacial, porque el mundo civil, las aerolíneas, tienen una cuenta de resultados y para ellos el coste del combustible es primordial. Por tanto, fue la crisis del petróleo la que provocó una innovación tremenda en el desarrollo de los motores TurboFan, en innovaciones aerodinámicas, en materiales de ahorro de peso para hacer los aviones comerciales más eficientes. Enorme impacto. Y hoy estamos en otro tremendo punto de inflexión. Hoy, a fecha de hoy, en tiempo real. Uno motivado por la descarbonización. En este momento hay un compromiso para que en el año 2050 la aviación sea cero emisiones. Y es un reto monumental. Estamos trabajando en la electrificación de los aviones, en el uso de hidrógeno, en el uso de combustibles que se llaman SAF, sostenibles. Pero estamos a muy poco tiempo en términos aeronáuticos del año 2050. Y, por tanto, estamos trabajando ahora mismo en innovaciones que van a cambiar la fisonomía externa e interna de los aviones comerciales y también de los aviones militares. Y, desgraciadamente, hay otro motivo que está provocando un punto de inflexión, que es que se está reviviendo la guerra fría. La invasión de Ucrania y la amenaza de China está provocando de nuevo un impulso tremendo a la inversión en defensa y a la innovación en defensa. Las dos cosas juntas están provocando un tremendo nuevo punto de inflexión que va a cambiar sustancialmente la tecnología aeroespacial en los próximos años. Muchas gracias. Tenía otra pregunta, pero voy a pasar a Luis y luego la dejamos para el final. Entonces, en el caso de Luis, a la vista de tu currículum y lo que hemos comentado de tu especialización en tu desarrollo a nivel universitario, nos vas a contar tu experiencia en la empresa creada por ti. Sí, sí. Bueno, nosotros somos un grupo que trabaja desde las universidades de Vigo y Extremadura. Yo pertenezco a la Universidad de Extremadura. Hemos creado una spin-off entre las dos que voy a comentar al final. Pero primero quería contextualizar un poco, porque nosotros trabajamos en el electromagnetismo computacional, que es una rama como muy científica que puede parecer un poco desligada de todo esto. Entonces, para contextualizar, bueno, he pensado en el ejemplo de grandes plataformas militares, en buques, también en aviones, etc. Bien, si pensamos en el desarrollo de toda esa plataforma, es impensable desarrollar sin una simulación previa. O sea, se necesita saber el comportamiento de todo antes de construir el primer tornillo. Y en lo referente al electromagnetismo, ¿qué es necesario saber? Pues bien, en cualquier buque, en cualquier avión, hay cantidad de sistemas sofisticados en que es necesario un diseño electromagnético. Piénsese radar, sistemas de comunicación, conocer toda la interferencia entre sistemas, conocer todos los niveles de exposición. Incluso es importantísimo las pinturas en los barcos, en los aviones, en cuestión de la parte electromagnética. Bien, y claro, necesitamos no solamente previsiones decentes. Hoy en día, y en los proyectos en los que el mundo militar está metido, se necesitan previsiones muy, muy precisas de cómo se va a comportar en el ámbito electromagnético, lo mismo que el ámbito electromagnético en otros, antes de proceder a construir. Si no, vamos a gastar un dinero que luego vamos a tener que ir para atrás porque las cosas no funcionan. Es un típico eso de que no funciona y eso es mucho dinero. Aunque hay muchos ejemplos, para nosotros, como es el más querido, voy a hablar para ejemplarizar esto del ejemplo del radar. Bien, sabemos que cualquier vehículo ya militar, también civil, una de las partes más importantes es la parte radar. Pero yo no voy a hablar del sistema radar en sí, sino de cómo el radar percibe a nuestro vehículo. En el sector militar es importantísimo porque en el sector militar nosotros queremos normalmente que el vehículo no sea percibido, que el vehículo sea transparente al radar, lo que se conoce como vehículos invisibles. Bien, para conocer esto, antes de fabricarlo, es muy fácil que el vehículo sea fácilmente detectable, aunque sea en una dirección. Tenemos que saber con precisión exacta cómo va a comportarse ante eso. Bien, es fácil hacer eso. O sea, hasta hace poco, para conocer, antes de fabricarlo, cómo se comportaba ante un radar, lo que conocemos como la sección radar, para conocer su sección radar, pues lo que se hacía era una maqueta a escala, se llevaba al laboratorio, se medía y a partir de ahí pues íbamos iterando y en este barco necesitamos poner el mástil a este lado porque aquí tenemos una dirección peligrosa en que nos detectan, etcétera, etcétera. Bien, las maquetas además tienen otra serie de problemas de imprecisiones. Bien, hoy en día, ¿cómo hacemos? Bueno, hoy en día es conocido por el sector que existen dos o tres programas comerciales que nos dan resultado, desde luego dos o tres software comerciales que nos dan resultado, pero bien, como sabe gente del sector, eso nos vale para pequeños proyectos, ¿de acuerdo? Un barco, un avión en banda X es difícilmente una solución comercial, nos va a dar una solución precisa de cómo comporta. Para obtener una solución precisa, pues bueno, aquí nos vamos al mundo científico en el que varios grupos podemos ofrecer este resultado. Entre ellos, claro, lo que nosotros ofertamos es justamente eso. Simplemente para enlazar también con José Manuel, justamente nosotros comenzamos a hacer un código, que ahora mismo es un código un poco de referencia en España para cálculo electromagnético en el sector militar. Empezamos con Navantia hace 25, unos poco más años, ¿de acuerdo? Iniciando un proyecto con ellos en que empezamos a hacer un código funcional justamente para eso. Y ese código ha ido evolucionando mucho con los años, sobre todo por dos motivos. Uno, lo que nos impulsa a poder hacer análisis rigurosos de grandes plataformas es el desarrollo computacional. Hoy en día, el desarrollo computacional no es el de, ni siquiera el de hace diez años, ¿de acuerdo? Existen supercomputadores que nos facilitan el hecho de poder abordar grandes estructuras. También nosotros, desde hace 25 años, desde hace más años hasta aquí, toda la metodología de análisis también ha evolucionado, ¿de acuerdo? Toda la metodología científica asociada a esto y cómo nos hemos ido intentando aprovechar al máximo las nuevas estructuras de computador, pues nos ha permitido ahora mismo, en banda X, en banda de los gigahercios para arriba, poder hacer una simulación de RCS perfecta de un barco o de un buque. Bien, como poco a poco, desde que empezamos a trabajar con Navantia y el desarrollo del código, hemos ido poco a poco cada vez teniendo más proyectos en el ámbito militar, pues al final, debido un poco a la dificultad de gestión universitaria que tienen estas cosas, hemos decidido hace cinco años crear un spin-off, que es M3 Works, que más o menos nos está ahora funcionando, que si quieres te hablo de los proyectos… Sí, perfecto, de los proyectos en los que estamos involucrados, bueno, ahora mismo estamos involucrados en el diseño electromagnético de varios buques y varias plataformas del ejército, aquí, entre ellas las tragatas F-110, el carro de combate VCR 8x8, también el FSS, algunos más, hemos estado también involucrados en algún proyecto para la Armada australiana. Es querido una solución que tenemos un poquito antes de la empresa, pero que sigue ahora que está funcionando la empresa, que es, hemos diseñado un sistema llave en mano para la Armada de medida de radar de alta precisión y también de medida de firma infrarroja, ¿de acuerdo? Y también otro que es el sistema de servicios integrados, sigilos para las nuevas fragatas. Pero claro, de todos ellos, quizás el que nos hace más ilusión, porque es el que aquí va a haber más proyección a muchos años, y sobre todo de cara a nuestra empresa, es el EFCAS, el futuro avión de combate que está desarrollando Alemania, Francia y España, principalmente. Ese avión va a tener cantidad de sistemas disruptivos tecnológicamente y, en verdad, a todos los agentes que nos estamos involucrando, nos está poniendo un compromiso porque va a forzar todo de nosotros. Y ya lo estamos viendo. ¿Es un ejemplo de algo que va a forzar a la máquina de la tecnología? Sí, 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 va a forzar totalmente. Con los objetivos que tenemos. Porque nosotros tenemos que dar otra evolución al código que no hemos pensado que tuviéramos que dar, para dar solución a algunos detalles muy propios que tienen que ver también con el sistema de seguridad con el que se va a implantar el EFCAS. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Pasamos a José Manuel. Entonces, en tu caso, llevas trabajando con una larga trayectoria en Bazán y, bueno, pues lo interesante es que nos transmitas qué importancia ha tenido para la empresa la innovación y el desarrollo tecnológico y, bajo tu punto de vista, qué hitos tecnológicos han sido claves y cuál ha sido, de alguna forma, tu contribución que yo creo que ha sido bastante importante. Bueno, Navantia, como todos sabemos, es un referente mundial en el sector de la construcción naval militar y entiende, porque como no puede ser de otra manera y como ha descrito magistralmente mi amigo Carlos, el desarrollo tecnológico, la innovación es la que nos está permitiendo estar a estos niveles de calidad. Estamos en la vanguardia de la construcción naval. De hecho, gracias principalmente al Ministerio de Defensa, que está potenciando proyectos de IMAGD relacionados con la defensa y, sobre todo, la capacidad de innovación en la que está invirtiendo Navantia en la formación de las personas, en la adquisición de medios para la consecución de ciertos fines, porque cada vez los buques de guerra, principalmente, requieren, son más exigentes, la cantidad, cada vez hay más radiaciones electromagnéticas que tienen que convivir y eso es un problema diario que tenemos. El tema de la sostenibilidad, el tema del medio ambiente, todo eso es lo que nos permite investigar en esos campos e innovar en esos campos, es lo que nos está permitiendo mantenernos en la vanguardia de la construcción naval militar. De hecho, últimamente habréis oído hablar de los negocios que sean la cartera de pedido de Navantia y eso no es fruto solamente de una cosa puntual o de una cosa coyuntural o tal, sino es una cosa, es un fruto de un esfuerzo previo basado principalmente en las inversiones en innovación. Básicamente, no solamente la innovación tiene una dirección o un vector que sea el de innovar, crear nuevos productos o aplicar productos a la industria militar, productos civiles a la industria militar y aprovecharnos, entre comillas, de ese proceso de investigación que se produce en el ámbito civil porque la venta es mucho mayor, hay mucho más dinero en ese sentido, no solamente va a la dirección ahí en el tema de innovación. Navantia ha entendido también que tiene que innovar para mejorar sus procesos, mejorar sus procesos productivos y sobre todo la seguridad. La construcción naval es un oficio de muchos riesgos, sin embargo, estamos trabajando en la línea de hacer más sencillos los trabajos más fiables, más seguros y todo eso está envuelto en proyectos de I más B que se llaman Astillero 5.0. Hay un paso importantísimo que ha surgido durante los últimos 15 años en el tema del desarrollo de la documentación que se genera para un barco y es la utilización del 3D que parece que es la utilización de los 3D y buscar herramientas y potenciar los trabajos de documentación en las arquitecturas 3D nos permite virtualmente conocer el barco antes de empezar a hacer la construcción. Es decir, vamos a poder ver el barco, incluso el cliente, tenemos salas de realidad virtual donde somos capaces de enseñarle al barco al cliente, bueno, no me gusta utilizar la palabra armador en caso de alarmada, enseñarle el barco y nosotros, en nuestro proceso productivo podemos detectar interferencias que son muy difíciles de detectar si no tuviésemos esta herramienta. La utilización de la realidad ampliada que nos va a permitir en breve tener gafas que puedan ver el barco lo que hay y lo que tiene que ser eso a nuestras personas, a nuestra producción es una cosa que le viene muy bien el tema de la seguridad de la información porque nosotros somos una empresa que nuestros procesos productivos y todo eso son muy ambiciosos pero hay muchas empresas que quieren entrar y quieren infiltrarse en nuestras redes o entre otras cosas pues para hacernos daño entonces la seguridad de la información y una cosa que es muy importante también que es el tema del medio ambiente antes se veía un astillero como una cosa donde se producía mucha polución y ahora los astilleros se ven se ven que el tema de la polución el tema del medio ambiente es una cosa que se vigila muchísimo si no tendríamos una industria sostenible nosotros estamos el astillero de San Fernando está en pleno parque nacional en los parques de San Fernando todo eso nos está llevando a una cantidad de actividades encaminadas a eso a mejorar nuestros procesos a mejorar nuestros productos y sobre todo la calidad mejorando los procesos disminuimos los costes y los trabajos son más sencillos más adecuados a lo que debe de ser un trabajo no un trabajo penoso el modelo de Navante ha apostado por un modelo de innovación abierto y colaborativo y de hecho tenemos muchísimas alianzas estratégicas que contribuyen a mantenernos en la vanguardia tecnológica una cosa otro de los factores importantes si nuestro motor es la innovación hay un motor todavía mayor que es la exigencia que tenemos por parte de nuestro Ministerio de Defensa nuestro Ministerio de Defensa yo creo que quizás los buques de la Armada Española están muy por encima de lo que tienen muchas armadas por el mundo y si tienen barcos buenos son porque eso lo hemos hecho nosotros recientemente se ha llevado a cabo la firma del contrato del EPC que es el patrullero el European Patrol Corvette que es un consorcio de tres países Italia, Francia y Grecia donde la Armada Española evidentemente nos ha hecho partícipes de esa responsabilidad es el desarrollo un proyecto muy ambicioso porque es una de las pocas veces donde la industria europea se pone de acuerdo para hacer algo conjuntamente sin perder su identidad porque el objetivo de esta corbeta o fragata ligera es ser modular con el fin de que pueda ser adaptable a las necesidades operativas de cada país de cada uno de los países la EDINAF que es otro proyecto de investigación que es está compuesto por ocho socios ocho países europeos principalmente y esta trata de estandarizar los sistemas de comunicaciones interiores a nivel de redes de intercambio de información entre buques que como podéis imaginar es un tema muy importante para poder convivir en una coalición en una coalición como la OTAN en cuanto a los hitos tecnológicos que me me preguntaba ahora mismo en todo el conjunto de de hitos tecnológicos que que tenemos en en proyectos en proyectos ya en muchos de ellos en ejecución está de Mario Pinto lo voy a tener que leer porque no me acuerdo de todo pero el blockchain por ejemplo la tecnología de registro distribuido para garantizar la seguridad e integridad de los datos el big data y analítica vehículos autónomos vehículos autónomos eso que sale en la tele de los drones y todo eso la robótica lo que tú comentabas del esqueleto ¿no? el tema ese ¿no? bueno ya hoy la robótica ya no se aplica solamente a a la soldadura por ejemplo que es un trabajo muy incómodo o al corte de la chapa que es un trabajo también muy incómodo ¿no? la inteligencia artificial la impresión 3D claro la impresión 3D para máquinas pequeñitas o sea para piezas pequeñitas se puede hacer fácilmente pero cuando estamos hablando de piezas ya de mayor envergadura necesitan una tecnología específica ahí especial ¿no? la nube el almacenamiento el almacenamiento de la nube el 5G que es una tecnología emergente que ya se está estaba muy extendida sin embargo en la defensa se está extendiendo ahora ¿no? los drones los procesos de automatización el gemelo digital la internet de las cosas y un proyecto que posiblemente esté liderado por nosotros desde allí de San Fernando es el desarrollo de materiales amorfos este tipo de materiales están orientados como hizo la introducción mi compañero Luis a la mejora del comportamiento electromagnético de los topside de las superestructuras de los barcos Navantia también está participando en un colabora con el centro de innovación en tecnología de fabricación avanzada que son los procesos de fabricación y esto es muy importante porque eso repercute directamente en el tejido productivo que tenemos en la bahía es decir los procesos productivos que se están sacando desarrollando en el CFA son absorbidos por las empresas del el tejido productivo que luego revierte en digamos el incremento de la calidad de los productos que se fabrican fuera para luego instalarlos en los barcos el monodón me ha pasado de esto no voy a hablar del monodón no voy a hablar porque además es casi secreto evidentemente lo que queda de manifiesto es que Navanti es una empresa que el esfuerzo por la innovación y por el avance tecnológico lo tiene totalmente en mente y me imagino que ha hecho también el esfuerzo por la reconversión de todos los astilleros y todas las personas la reconversión de los astilleros ha sido gracias a esta mejora del proceso productivo y toda la digamos la educación de todas las personas la innovación no es posible sin una formación claro sin la formación y sobre todo un incentivo de que eso es mejor para bueno pues ya para vamos a tener que ir terminando pero Carlos Suárez teníamos alguna pregunta así pendiente de estas que os mandé yo que era un poco desde tu dilatada experiencia reflexionar un poco acerca de en qué lugar se encuentra España en innovación en general yo creo en el sector aeronáutico que es tu tu especialidad pero bueno yo creo que con tu experiencia puedes darnos una visión a nivel general pues muchas gracias con empresas como Navantia pues puedo dar una visión pues España en contra de lo que el público general pueda pensar ocupa una posición bastante relevante en el mundo aeroespacial hace pocos años dos consultoras americanas Aerodynamic Advisory y Teal Group publicaron un informe muy detallado y muy bien elaborado sobre la industria aeroespacial en el mundo sumando todos los sectores de la industria aeroespacial la fabricación de plataformas el mantenimiento los equipos los sistemas la simulación todo lo que está relacionado con el mundo aeroespacial tanto civil como militar y en ese informe España aparecía como el país número 9 del mundo el cuarto en Europa y el noveno en el mundo esto es un informe pre-COVID del año 2017 aparecíamos en ese informe por delante de países como la India Israel o Italia y por debajo obviamente de Estados Unidos de Francia de China de Reino Unido de Alemania de Rusia de Canadá y de Japón se medía todo en volumen económico en facturación en dólares posiblemente en el escenario post-COVID estemos un poquito peor posiblemente estemos más o menos en Europa en el cuarto o quinto puesto más o menos empatados con Italia quizá un poco por debajo y a nivel mundial pues quizá hayamos bajado un escalón por dos razones porque el agrointos M que es un programa muy importante en España está a un nivel de cadencia muy bajo y porque un programa muy relevante para la parte civil española que era el 380 se canceló pero eso indica que España ocupa un lugar relevante en el mundo tenemos una industria aeroespacial relevante somos todavía y espero que lo sigamos siendo uno de los pocos países en el mundo con capacidad industrial para desarrollar plataformas completas en Tuent seguimos siendo centro de excelencia en algunos nichos de mercado ayer se publicó en todos los medios que con la venta de un C295 adicional a Kazajistán hemos alcanzado la cifra de 300 C295 vendidos que puede no parecer mucho pero España ocupa el 80% de ese nicho de mercado en el mundo somos la cabecera de un programa europeo como el agrointos M somos el centro de excelencia en Europa de los aviones de emisión de reabastecimiento de un vuelo aviones de partido de la marítima guerrante y submarina seguimos siendo un país muy relevante en aerostructuras seguimos siendo una potencia importante en la fabricación de aerostructuras en fría de carbono termoplásticos seguimos innovando muchísimo en ese área otros países como Francia o Alemania han invertido mucho pero seguimos siendo un país relevante en el mundo de los motores tanto militares como civiles no fabricamos motores completos pero tenemos centros de excelencia importantes por ejemplo en turbinas de baja presión o componentes muy relevantes en motores militares en áreas como el tráfico aéreo pues tenemos una de las empresas punteras en el mundo como INDA vendemos radares radioayudas sistemas de control de tráfico aéreo a más de 90 países en el mundo es decir es muy difícil que un avión que vola alrededor del mundo en algún momento no pase por el control de sistemas desarrollados en España en el área militar tenemos empresas que fabrican sensores sistemas de defensa electrónica empezamos a ser una potencia relevante en el mundo de los drones por supuesto muy lejos Estados Unidos y Israel pero en Europa ocupamos una posición relevante y por tanto todo esto responde a un esfuerzo de innovación inversor que empiezan las universidades cuando yo hice la carrera había una escuela de ingeniería aeronáutica en España ahora hay 11 escuelas de ingeniería aeronáutica hay múltiples centros tecnológicos como el INTA como el CATEC y las escuelas de ingeniería aeronáutica digamos que todos los estudiantes encuentran su todos absolutamente todos de hecho faltan ingenieros todavía faltan ingenieros tenemos 11 escuelas tenemos ingenieros en posiciones relevantes en muchos países del mundo en Europa en Estados Unidos y por tanto y esto no es nuevo es decir muchas veces nos tendemos a olvidar de que España también contribuyó de manera importante a la historia de la aviación avances muy importantes como los aviones las aeronaves a la rotatoria empezaron en España con Juan de la Cierva nos tendemos a olvidar de eso que España también fue pionera en el mundo de la aviación y lo seguimos siendo es decir en cuanto a lo que pudiera parecer España sigue siendo un país importante en la industria aeronáutica se sigue innovando y se sigue trabajando y hay un ecosistema universitario de centros tecnológicos y de industria muy relevante en esta industria y hacemos un papel muy importante en consorcios como Arbus en programas internacionales como Eurofighter como Eurodrone ahora como Lefkas en el mundo espacial España también es una potencia espacial tenemos satélites tenemos empresas de referencia a nivel mundial en navegación aérea como GMV tenemos ya empresas que están desarrollando sistemas lanzadores como PLD es decir no tenemos que tener complejos es decir los que hemos llevamos mucho tiempo en este sector y nos hemos movido por el mundo en Estados Unidos y en Europa no nos tenemos que asustar ante nadie yo sí que veo que ahora la gente joven se anima mucho a estudiar aeronáuticos que yo en mis tiempos me parecía y es verdad que tiene todo el tema de los drones también y luego la carrera aeroespacial que al final es algo mal y ya bueno pues para terminar yo quería entre Navantia y la universidad pues habéis tenido una relación de transferencia entonces bueno pues si me puedes comentar un poco detalles de cómo ha sido en algún proyecto específico algún proyecto específico bueno estamos es que estamos continuamente estamos con con cantidad de ellos el que el que más le gusta es el AVT que que es un barco completo que bueno ellos ellos conocen más detalles yo creo que la relación nuestra con la universidad es una relación muy importante bueno de hecho el 30% de la inversión en innovación que tiene Navantia va a la universidad en el en el caso concreto de de la universidad de Vigo la universidad de Extremadura el el poder nacionalizar un producto que era el el estudio de compatibilidad electromagnética los estudios compatibilidad de electromagnética que para los buques de guerra es una cosa vital la calidad de un buque de guerra es un 90% el 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 diseño del topside el diseño para que puedan convivir todos los equipos electrónicos en en la superestructura nosotros hemos encontrado mucho apoyo mucha colaboración en en la universidad de Vigo le hemos puesto muchísimas hace un momento estaba contando con contigo el el precisamente eso que hemos sido muy exigentes con la universidad de Vigo y la universidad de Extremadura muchos dolores de cabeza nunca nos han dejado nunca nos han defraudado siempre estamos ahí y te puedo decir que ahora mismo la industria nacional cuenta con el mejor sistema de de predicción de comportamiento electromagnético de 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 topside de buques de guerra del mundo probablemente bueno conocemos conocemos referencias de agentes extranjeros muy de mucha solvencia que han dicho y eso como que bien lo hacéis no solo no solo en el segundo ha habido un segundo paso a esto que no solamente ha sido esa colaboración y ese entendimiento y llevar las cosas y hacer sino que también hemos gracias también a la industria nacional hemos creado lo que hasta ahora no se ha implementado se ha implementado en estos buques de guerra para Arabia Saudí que son una serie de fármacos entre comillas que son capaces de controlar la compatibilidad electromagnética de mejorar la compatibilidad electromagnética de los buques y eso es gracias a una industria nacional que aquí tenemos un representante de ellos Micromag que tiene un producto que es un material es amorfo que surgió de la universidad que surgió para más datos del Instituto de Magnetismo Aplicado del que hemos hablado hace un rato aquí si eso fue un paso muy importante de transferencia de tecnología y es lo que hemos querido poner aquí hoy sobre la mesa esos materiales amorfos que Antonio Hernando empezó a estudiar después de los whiskers de hierro bueno pues pasamos más o menos parece que se pasó el vallo ese de la muerte y parece que está tirando tirando hacia arriba de hecho están trabajando también en el ESCAS 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 esa es una experiencia además esos hilos magnéticos ya no solamente para esta aplicación sino que hay otras aplicaciones biomédicas de seguridad de etiquetas de seguridad que el impulso que dio el desarrollo en el sector militar de esa empresa porque fue ante una sugerencia en su momento de la empresa de Navantia de hecho ha permitido que ahora hay una empresa que fabrica microhilos y tenemos detrás en la Universidad de Cambridge que están interesados por los microhilos para una aplicación biomédica de cáncer de pecho de tratamiento de cáncer de pecho entonces yo creo que el ejemplo cae por sí mismo ¿no? que fue del trabajo hecho en la Complutense pero bueno la empresa Microma llega muchos años luchando por pasar el valle de la muerte y yo creo que lo está consiguiendo ¿no? pues es una cosa que también queríamos hoy y gracias por lanzar el guante dejarlo que quedara un poco también para nosotros ha sido un punto de inflexión la aplicación de ese tipo de materiales en los topside sí porque fue un material que parecía que daba indicios de que tenía posibilidades pero luego ya demostrarlo pues sí y Microma que ha conseguido sintonizar esos materiales y somos capaces de controlar el comportamiento electromagnético de esos materiales con el claro y luego meterlo en la simulación y y la simulación sobre todo claro no no pero bueno con el material en la simulación la combinación de un compañero mío decía que estamos ahora simulando unos materiales multicapa que vienen de Microma absorbente y se es estupendo los resultados salen fenomenal de los últimos días y eso es tecnología española nosotros no teníamos nada ahora mismo los ingenieros que diseñábamos los topside de los barcos pues no teníamos ningún arma para solamente la separación espacial y poco más no no y otra cosa que pasa con los materiales estos de Microma digamos que cuando empezamos a estudiarlos se llevaban a un congreso alguna presentación de estas y bueno no nos bueno era una cosa por ahí y hoy en día en cualquier congreso de magnetismo están poniendo secciones especiales de atenuadores de ondas electromagnéticas o sea que es un ejemplo de algo que en el momento en el que se empezó no se estaba haciendo y fue la tecnología militar la que lo impulsó y la detectabilidad nuestros buques tienen una firma infrarroja una firma rada nuestros últimos buques se ha mejorado bastante la firma rada precisamente en la aplicación de ese tipo de materiales yo creo que nos quedan tres minutos por si hay alguna persona del público que tiene interés para hacer alguna pregunta y luego cuando terminemos pues hola buenas buenas tardes quería recordar una cosa muy importante de las aportaciones de españoles a la aeronáutica sin más lejos Sikorsky se le partían las palas de sus rotores y fue Juan de la Cierva el que le dijo por una bisagra en centro y por un peso en la pala para que por centrífuga se mantenga y luego Torres Quevedo el primer dirigible con la estructura para que aunque fallara un glóbulo pudiera volar bien no obstante yo quiero recordar que hace 40 años este año va a ser 40 años que a don José Luis López Ruiz catedrático de la facultad le presenté una aeronave todavía eso de los drones Berfelos multirotor no existía un proyecto de levantar casi 40 toneladas de agua con helicópteros Sikorsky rotores de Sikorsky luego lo pasé a Kamov Kamov K-32 para levantar 35 toneladas de agua y dos de espuma no espuma antes de espesante para conseguir que la proyección desde fuera del fuego pudiese proyectar a 120 metros de distancia y poder luchar efectivamente con una guerra que se declara todos los años en todo Mediterráneo y en muchas partes del mundo los incendios forestales y sería bueno que Airbus pusiera un poco de interés en el tema porque es una pena yo casi he tirado la toalla pero sería muy interesante gracias nada más buenas tardes enhorabuena por la conferencia porque yo creo que es de un gran interés y estamos disfrutando de las ponencias las opiniones y además la información en general yo trabajo en comercio exterior concretamente en ICEX y mi pregunta es tal como están evolucionando los conflictos armados y las políticas de defensa por parte de las organizaciones multipaís en qué naciones o países exactamente valoran la tecnología española tanto a nivel aeronáutico como en municiones carros de combate cuál es la aceptación y la política de compras que están previendo bueno justamente ayer salió un informe sobre las exportaciones de material de defensa en el mundo y Estados Unidos la primera Francia la segunda pero España aparece en el octavo lugar que es una posición muy relevante y y bueno la industria española claramente Airbus Navantia Indra Dynamics y otras muchas tienen mucho mercado en el mundo evidentemente no vendemos donde queremos sino donde se nos utiliza vender para eso está la Jindur la Junta Interministerial de doble uso hay países a los que no podemos vender obviamente pero la la tecnología española la industria de defensa española está vendiendo en todo el mundo en en Latinoamérica menos porque no hay un gran mercado allí pero muchísimo Oriente Medio muchísimo en Asia y en toda Europa si vemos la lista de países donde empresas como Airbus como Indra como Navantia han exportado nos encontramos con una gran cantidad de países norte de África Sudáfrica prácticamente todos los países del Golfo la India Australia Indonesia Vietnam Filipinas Turquía muchos países europeos de la OTAN un poquito incluso Estados Unidos Canadá Canadá es un cliente relevante también muchos países de la OTAN América es decir la industria española claramente en algunos nichos de mercado tiene un posicionamiento muy relevante muchas gracias una última pregunta Miguel Ángel muchas gracias por la sesión tan interesante una pregunta muy breve para José Manuel en el submarino S-81 Isabel Peral que ha entregado recientemente Navantia a la Armada si podría poner algún ejemplo de alguna innovación que se ha desarrollado en colaboración con con el sector académico y universitario de nuestro país gracias es un muy interesante la pregunta la tenía aquí lo que pasa que no me ha dado tiempo de explicar el AIP el AIP casi me ha dado yo lo digo lo sé también el AIP él lo conoce muy bien la verdad es que estamos muy orgullosos de ese desarrollo como sabes tenemos cátedras en las diferentes universidades y el AIP es un una innovación tremenda para el submarino que nos permite tenía aquí un trozo que habla del AIP que se llama BES lo han querido cambiar pero se llama AIP que permite que el submarino tenga una autonomía que permite trabajar con oxígeno y con materiales inertes para aumentar la la autonomía del barco del submarino y no puedo dar más datos de profundidad y todo eso pero cumple todos los requisitos exigidos por la Armada y no es tóxico estamos ambietanol en vez de metanol como otros pero no es tan tóxico el oxígeno pero que si la verdad es que eso ha sido un desarrollo una apuesta hace creo que hace seis años me parece o siete años fue cuando ya empezaron a verse las primeras luces pero recuerdo que al principio me pensábamos que era una cosa que costaba mucho trabajo pero sin embargo con el esfuerzo en la innovación y sobre todo el aporte de las universidades y el empuje de la gente de de Navantia con formación y con con como se dice eso eh aportando todos sus sus conocimientos la verdad es que hemos sido capaces de tener ahora mismo un producto que si hubiese salido hace cinco años pues probablemente no hubiésemos tenido otra cosa que hacer en Navantia nada más que submarino muy contento con eso muy bien pues yo creo que ya vamos a finalizar con optimismo pensando que hay mucho futuro por delante en los dos sectores y nada muchas gracias a todos muchas gracias aplausos Gracias.